Hola a todos, soy Judith de Brotes de Oliva y suenan por ahí detrás mi hermano, que no pueden estar hoy conmigo debido al confinamiento. Nos han invitado a participar de todas maneras en esta jornada de puertas abiertas y estamos súper contentos de poder participar. La verdad es que superando todas las dificultades, los obstáculos, porque me está costando un poquito poner en marcha todas las ideas que os queremos comentar. ¿Cómo podemos estar en el mundo ahora mismo, en este mundo que estamos viviendo, sin ser del mundo pero aportando la nota, la nota, el signo distinto que se está echando en falta? Nosotros desde pequeños tenemos preguntas, nos proponemos preguntas ¿por qué? Porque nuestros padres nos las propusieron, nos acostumbraron a hacernos constantemente preguntas de si lo que estamos haciendo lo hacemos bien, o lo que estamos haciendo podríamos hacerlo un poquito mejor de lo que lo hacemos, ¿no? Porque solo hay que mirar el mundo que nos rodea para saber si los cristianos pues también, como responsables de este mundo que se nos dio y se puso en nuestras manos, pues estamos haciendo la labor que se nos pide, ¿no? Que Jesús nos encomendó, ¿no? Que vivir el evangelio, transmitir la buena noticia y vivir acordes a ese mensaje recibido. Estamos en un tiempo de Pascua, estamos en un tiempo de resurrección, estamos en un tiempo de confinamiento a la vez, fijaros, qué importante, ¿no? Y bueno, pues hace poco, el 15 de abril, hemos estado celebrando los 59 años de la boda de mis padres, que ellos desde siempre, desde su vocación matrimonial han querido inculcarnos siempre ser coherentes, ser, intentar ser fieles a la vocación recibida, de ser sal y de ser luz en medio de las oscuridades y de a veces la falta de sabor que tenemos en el día a día, ¿no? Que se convierte en algo monótono, ¿no? Entonces vamos a hacer como el trigo que se pudre. Y vamos a intentar dar ese fruto, ese uno, ciento por uno, ¿vale? Aleluya, cantará quien perdió la esperanza y la tierra sonreirá. Aleluya, aleluya, cantarán quien perdió la esperanza y la tierra sonreirá. Aleluya, cantá con nosotros, ¡Venga! Y la tierra sonreirá, ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Venga, sigamos! ¡Aleluya cantará! ¿Quién perdió la esperanza y la tierra sonreirá? ¡Aleluya! Le pedimos, Señor, que mandes vocaciones de verdaderos cristianos, cada uno en su sitio, cada uno desde su llamada. Para ser sal y luz en medio de este mundo y para resucitar a este mundo que está llamado a ser uno, solo y una sola tierra. ¡Feliz Hathwa a todos! ¡Hasta el próximo año!